Bueno, cuenta la historia, él era de la zona de Siria, era un hombre, por el siglo IV, era un hombre muy fuerte, grandote, costudo, y él dice, bueno, no soy muy burro, muy bruto, no voy a aprender nada, pero tengo mucha fuerza, y yo quiero ponerlo al servicio de alguien, alguien más fuerte, que valga la pena. Entonces, se averiguó en toda la región cuál era el rey más poderoso. Y bueno, indicaron un rey de la zona, y bueno, se presentó y pasó a servirlo, como si fuese una especie de todo y guardia personal. Pero un día estaba en el palacio, y llegó a cantar, esos cantores ambulantes, llevaban los cuclales, llegó a cantar, y Cristóbal se dio cuenta que este hombre por ahí mencionaba un personaje, delante del cuerpo del cual el rey se asustaba. Entonces, después preguntó, ¿quién era ese personaje que nombraba, que asustaba al rey? Y le dije, bueno, este es el diablo, es mucho más fuerte que todos los hombres, o sea que hay alguien más fuerte que vos, ¿sí? Y Cristóbal se fue a buscar el diablo, lo encontró, y le ofreció su servicio. Y le dijo, mirá, yo soy muy fuerte, el único para ver qué se sirvo, quiero ponerte a su servicio. Bueno, contento. Y entonces salió acá el diablo a hacer diablo y a muerdo, todos los que el otro le indicaba. Y así andaba por todos lados, un Cristóbal, haciéndole este servicio al diablo. Hasta el final le iban juntos, con un camino, y vio que el diablo se puso muy nervioso, tembló, y pegó una espantada, y entonces se fijó que había una, una cajita chiquita. Entonces se le preguntó, ¿por qué te asustaste? Si yo tan poderoso. Y en esa cajita chiquitita, tened cuidado, hay uno que es más fuerte que todos. Más fuerte que todos, sí, sí, a Cristóbal, entonces eso me interesa. Y fue, entró en la cajita, que era una cajita, y bueno, no tomó nada, viendo lo que era un palacio, no les llamó la atención. Entonces anduvo por ahí, y encontró un monje que cuidaba eso, que le presentó. Y entonces él le explicó que era Jesús, que estaba en el Santísimo, que estaba en el Sagrario, y que era el Rey del Mundo. Ah, entonces yo quiero servirlo a él. Pero yo soy muy burro, no sé nada, no voy a aprender nada. Entonces le dijo él, este hombre que cuidaba la cajita, le dijo, mira, acá hay un río, que a veces es muy caudaloso, la gente quiere venir acá, pero acá no puede, porque no tiene manera de cruzar el río, y es peligroso. Entonces podés cruzar, y a eso se dedicó, por eso lo van a ver, a Cristóbal cruzando sus hombros, llevando sus hombros, en este caso un niño. ¿Pero por qué? Porque dicen que una vez iba a cruzar un niño, y el niño le pregunta bajo poder, porque el río está accedido. Cristóbal dice, no, se ha cruzado dos hombros, no es cruzar un niño. Bueno, lo puso en sus hombros, y dice que apenas se le doblaba la pierna, y al otro lado del río, cuando terminó de cruzar, le preguntó, nunca me pasó esto. ¿Por qué? Tenía la impresión de que pesaba tanto. Dice que el niño le contestó, porque yo a su vez llevo sobre mis hombros, como indicaba María Cristóbal, que esa tarea que hacía, tan sencilla, tan libre, tan independiente, era de alguna manera servirlo a Jesús. Bueno, nosotros también, si andamos preguntando por San Cristóbal, ¿Quién es el más fuerte? Si andamos preguntando por Dios en la tierra, ¿dónde está? Veíamos bien pasada. Si preguntamos en la tierra, ¿dónde puedo encontrarlo? Dios nos diría rápidamente, en la misa. En la misa está Cristo. Y ahora podemos agregar algo. ¿Dónde, cómo puedo acercarme y participar de esta victoria sobre el mar? El mar en toda su forma, que está sobre la tierra. Y la respuesta es muy clara también. Es esta misa especial, que es la Pascua. O este tiempo especial, que es la Pascua. La pasión de Cristo, que veíamos el viernes, y que culminó en, bueno, la muerte de Cristo en la cruz, pero en realidad no es una culminación transitoria. Es la culminación de los crecimientos. Y la respuesta de Dios, ¿cuál es? La complacencia de Dios, ¿cuál es? La gratitud, la acción de gracia de Dios, ¿cuál es? La resurrección de Cristo. Si el máximo, en la ofrenda, está en la muerte, en la tierra, lo que Cristo ofreció por nosotros, y es nuestro, nosotros lo ofrecimos, la respuesta de Dios, obviamente positiva, contraciente, es la resurrección. Es como decir, Dios ya está arreglado. Estamos peleados, estamos ideologías de la humanidad. Andábamos mal, andábamos medio peleados, como puede pasar a veces, entre nosotros, bienes humanos. Pero ya está todo arreglado, está todo parado. Y tienen múltiples efectos estos. Por un lado, en recuperar a mis datos de Dios, lo que se dice, las cuartas del cielo. Era una vida. Por otro lado, quedó saldada nuestra deuda. Estamos en deuda nosotros, con Dios. De verdad, bien, en adelante. Estas saldadas sabemos. Por otro lado, hemos sido rescatados. La palabra redención, significa volver a comprar. Nosotros nos perteneciamos a Dios. Y fuimos cautivados. La palabra exacta es cautivar. Éramos cautivos del otro. Redimir significa recuperarse de ese cautiverio. Volver a comprar. Porque en la antigüedad, los pueblos muchas veces se llaman en guerra, habitualmente, y se resaltían en el casco de guerra, o en un buen ingreso, vender los cautivos del otro país. Los parientes juntaban plato y rescataban los cautivos. Como se hacía aquí con el tema de los indios. Ponían precios. Y rescataban los cautivos. Bueno, redimir significa rescatar. Y como se pagaba plata, y el dinero era oro o plata, la moneda era de eso, dice tan Pedro, no con plata o oro, sino con la preciosa sangre de Cristo. Hemos sido rescatados. Entonces, otro aspecto de la pasión, otro aspecto de la preciosa de Cristo es ese rescate. Es una victoria sobre el mal. Es decir, una victoria sobre el mal en todos sus ámbitos. En lo que nos alejaba de Dios y en lo que nos tocaba el cuerpo. Hay dos cosas que nos, al ser humano, las que más le tocan. Es el dolor y la muerte. Si uno pensara, ¿cuáles son los dos males más tremendos? Si uno le dio la oportunidad de pedirle a Dios que nos libre de esta tierra, hay dos cosas. Yo creo que todos pediríamos eso. El dolor, que se elimine el dolor y la muerte. Que está en la condición humana. Bueno, de alguna manera, asumió todo eso Cristo de la más alta manera. Y la superó, la resurrección de Cristo que es. El cuerpo glorioso de Cristo que es. El triunfo sobre el dolor y la muerte. Por eso el Apocalipsis dice, ya no habrá pena, ni santo, ni lágrima, ni dolor, porque lo de antes pasó. Eso significa. Y como es difícil de creer, de aceptar. Por eso Cristo se apareció 40 días, que son los temas que siguen. Y pidió, ¿se acuerdan? Tóquenme, vean que el Espíritu nos tiene que dar mi hueso, son los mismos, acá está la llaga, le hizo a tomar. Bueno, como diciendo, miren, esto parece imposible, pero va a pasar. Hay que esperar un tiempo, al fin del mundo. Pero el Cristo ya se adelantó. Eso es la pasión y la resurrección de Cristo. Por eso, si uno preguntara, anduviera preguntando por el mundo, ¿Quién es más poderoso? ¿Dónde está Dios? Uno diría la misma. Y si dijera, ¿Dónde? ¿Cómo puedo hacer mío? Hacerme partícipe, no espectador, sino partícipe, de esa victoria de Cristo sobre el mar, todos escapamos al mar, uno diría la paz. La paz, ¿qué significa eso? El triunfo de Cristo, el triunfo del cielo sobre el mar. Y eso se nos participa a nosotros en el bautismo. Uno por el bautismo dice, San Pablo, en la carta de fe de fe de noche, dice, yo he muerto, concluido y he resucitado con Cristo. Eso pasa realmente, pero invisiblemente, en el alto. Luego, para generar el cuerpo también. El bautismo es pegarme a Cristo, es agarrarme de Cristo. La misa es, y el perdón de los pecados, los sacramentos, son agarrarme de Cristo. ¿Agarrarme de qué? Hacerme partícipe del triunfo de Cristo, de la victoria de Cristo. Por eso, arrimarme a Cristo, a Cristo resucitado, que es lo que el Cristo celebra hoy, es acogerse, protegerse con el más poderoso, como buscaba San Cristóbal, al más consolador, al más esperanzador, de manera que sea el consuelo, fortaleza, esperanza, para nosotros, tenemos que buscar la fuente del progreso, que es Cristo resucitado. Eso nada más, nada menos, significa el triunfo de Cristo. Por eso, este sitio, representa a Cristo resucitado, nos va a acompañar todo el tiempo pasual. Estos días que Cristo anduvo rondando por la tierra, resucitado, y se aparecían los domingos, y ahí el domingo, de manera que nos dé tiempo para grabarnos en el alma, en el corazón, en el pensamiento, esta idea tan consoladora. No estamos desamparados en el mundo, porque Cristo resucitó. Es la fuente de nuestra fortaleza, nuestra esperanza, y nuestro control. Vamos a hablar de nuestra profección de fe, y presten atención en los párrafos donde justamente reanimamos estas noticias. Si las canciones de la vida, creen más estímiles, creen... ¡Gracias! ¡Gracias!